... Hoy estamos anunciando el lanzamiento de un nuevo espacio político que tiene una profunda vocación de construir unidad en este contexto político para poder enfrentar a Macri y las políticas económicas que viene llevando adelante del 10 de diciembre del 2015. Bueno, esta conferencia de prensa es el lanzamiento formal de un frente que hemos constituido entre Libre del Sur, el Movimiento Evita, Unidad Popular, el Partido del Trabajo del Pueblo y otros grupos políticos. El objetivo es constituir una nueva fuerza política en la Argentina. Es decir, nosotros observamos que hay, digamos, un segmento cada vez mayoritario de la sociedad que se opone al gobierno de Mauricio Macri, pero a su vez hay una parte muy significativa que no encuentra una representación política, una representación política popular, una representación política que represente otra Argentina, una esperanza. Entonces, este es el inicio de construcción de esa fuerza política. Presentamos hoy este nuevo frente político que es un regrupamiento de las fuerzas que nos venimos encontrando en las calles a partir del 2015, de los que venimos luchando por la emergencia alimentaria, de los que venimos luchando por tierra, techo y trabajo, y también por todas las reivindicaciones del movimiento de mujeres. Somos unas fuerzas políticas que vemos la necesidad de esa unidad que veníamos planteando en la calle, transportarla también al terreno político para dar la disputa electoral en el 2019, porque entendemos que hay que ponerle un freno a la política del gobierno de Macri, y también porque creemos que nuestro pueblo argentino necesita que esa unidad que venimos dando en la calle se exprese en el terreno electoral. Así que, bueno, hoy lo presentamos, es una gran alegría compartir este espacio, en mi caso desde el PTP, con Unidad Popular, el Movimiento Evita, Libres del Sur, y tantas otras fuerzas que se sumaron a construir esta nueva alternativa y vamos a seguir en la calle y dando la pelea en el 2019. Lo nuevo es que estamos en una sociedad donde nos instalaron algo tan importante para muchos sectores de la política, que es uno de los desafíos a romper, que es la grieta. ¿La grieta entre quiénes? La que ellos instalaron es la grieta entre el macrismo y el kirchnerismo. Esa es la grieta que tenemos que romper porque eso es lo que perjudica la construcción en aquellos sectores que queremos representar. Nosotros nacemos para representar y darle voz a las mujeres, a los humildes, a los jóvenes, a los trabajadores, a quienes hoy, en definitiva, parece que no escucha a nadie. Eso es lo que queremos representar. Sabemos que con eso no alcanza. Entonces, por eso, nuestro desafío es poder juntarnos con aquellos que tienen miradas comunes en muchas cosas y en otras, tal vez no. Eso es parte de lo nuevo. Este movimiento nace para ser uno de los ladrillos más en una construcción que tiene que apuntar a construir el futuro. Un futuro tan diverso como el sujeto político de hoy, pero de cara a ese futuro. ¿Qué quiero decir con esto? No alcanzan con las viejas estructuras y los viejos modelos. Los viejos, hasta lo viejo, hasta ayer conocido, no nos sirve más. Tenemos que reconocer que la única grieta que nos separa de otros es aquella donde, del otro lado, están los que quieren otro modelo de país. Un país donde sobran 20 millones, un país para pocos que siguen recreciendo unos pocos. Nosotros entendemos que es un momento bisagra en la política argentina, en la situación social que estamos viviendo, con un gobierno que transfiere permanentemente recursos de los más humildes y los trabajadores al poder económico y tenemos que dar una respuesta unitaria, fortalecer la unidad para enfrentarlo a este ajuste en las calles. Para eso la marcha federal. Y después tenemos que construir la suficiente unidad en el plano político para derrotarlo electoralmente, derrotarlo en el Congreso, teniendo en cuenta que de profundizarse este modelo, no solamente vamos a retrotraernos a un momento histórico muy malo como fueron décadas anteriores, sino que se van a profundizar los problemas estructurales. Más pobreza, más desigualdades, con la fuerza de los trabajadores, con la fuerza de las mujeres, con la fuerza de los que pelean por una sociedad más justa, tenemos que tender puentes y construir una propuesta política. El problema de la Argentina son los ricos, son los multimillonarios, son los que nos costaron cerca de 8 mil millones de dólares en la última corrida cambiaria. Son ellos los que amasan fortunas, no invierten, fugan capitales, no se endeudan y no aportan impositivamente para el sostenimiento del Estado en nuestra sociedad. Esa es la dirección de una estrategia diferente, que reponga la posibilidad de reconciliar la democracia argentina, esta democracia que hoy tiene más que ver con las sociedades offshore y las sociedades anónimas, con el concepto de la igualdad y de la emancipación. Ese es nuestro compromiso, para eso estamos acá y vamos, porque ahora es el tiempo. Muchas gracias.